Este video muestra como un simple pedido para que se haga un buen parqueo de vehículo termina en la agresión desmedida contra un hombre que cuida carros y motos en la calle de las avícolas. El llamado para que se acomodara el automotor ocupado por varios hombres no fue tenido en cuenta. Luego vino una forma de insistir por parte del acomodador, quien lo hizo golpeando el parabrisas del carro. El vidrio al parecer se averió, lo que generó la furia de quienes estaban al interior del automotor, quienes sin tener en cuenta el equilibrio de fuerzas arremetieron en gavilla a puños y patadas contra el ciudadano, quien se llevó una golpiza ante la desmedida acción violenta. Un hecho más de intolerancia que deja ver cómo se arreglan los problemas de forma agresiva en un lugar de gran influencia de personas y donde el acompañamiento de la autoridad no se evidenció.